Alicia, cuénteme, ¿dónde es? Yo soy de Gualjaina, pero vivo acá en Izquierda. Bueno, cuénteme, ¿es la primera vez que participo de este encuentro? No, ya hace varios encuentros ya, sí. Bueno, ¿y este año cómo fue? Bien, bien. He concursado también en el concurso de hilado hoy. ¿En qué? ¿En el uso? Sí. ¿En experta, en medio, en principiantes? No, ya casi... ¿Experta? Sí, más o menos, sí. Bueno, ¿y cómo fueron estos días? ¿Participado de alguna capacitación? Sí, sí, en Tinter, natural, acá, sí, con Gaby. Yo vengo con Gaby, el telar. Ah, el telar. Sí, sí. ¿Y hay otras compañeras de usted acá en la feria? Sí, sí, está Feliza, está Elba, pero andan mirando por ahí las chicas. Hay otras más. Bueno, ahora, porque tenemos los trabajos, para que por ahí andan gente que quieren comprar y alguna mirar, sí, porque todas las cosas que están acá son para vender. Bueno, ¿y ahora va a desfilar? Ah, sí, también. Está el desfile, sí, ya me había olvidado, sí, también. ¿Y usted va a desfilar? Sí. ¿Con qué va a pasar? Todavía no sé, porque tengo mi alfombra acá, ya tengo otra, sí. Bueno, a ver, muéstrame un poquito de sus trabajos. Sí, sí. Y después las medias, estas medias y después tengo otras. Ah, y del otro lado también. Sí, del otro lado también. Bueno, y mucho tiempo trabajando, ¿no?, para traer estos trabajos a este tipo de encuentros. Sí, 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 también sí. A ver qué tenemos acá, acá tenemos algunas boinitas. Y la gente, durante el año, ¿dónde la puede encontrar, Alicia? Acá, sí, acá. Ahora mi hija me hizo una página, así que hay... Bien. Sí. ¿Y si no la encuentran acá en Melipal? Acá en Melipal, también dejo mi trabajo acá. Dejo alfombra, dejo asmedia también. Josefa, cuénteme, ¿ustedes de dónde es? Yo que es que él nomás. ¿De qué él? Vivo en el barrio 133, sobre la llenera y a FET. Bueno, ¿y qué balance hace estos dos días del encuentro? Y acá, no, vender no he vendido nada porque no quise traer, porque yo estoy aprendiendo recién. Y Lar sí, con el uso, pero con la rueca no sé nada. Me habrá visto que... Sí, la viva. Claro, pero... ¿Y de estos dos días de encuentro que hizo, participó alguna capacitación? Y ayer estuvimos acá, la profe me dejó porque como yo no trají nada, para que le vendiera algo. Y a Vitorina le he vendido dos madejas de hilo que a Hila. Ella ahí, así que bueno, esa sí la vendí. Bueno, ¿y por qué se interesó por aprender a Hila? Porque mi mamá era profesora de labor fino y yo no la conocí, ella falleció muy joven. Yo me entero que ella era profesora de labor fino cuando yo necesitaba el acta de función de ella. Y fui a retirarlo y decía, doña Dominga Torres falleció a tal edad y era profesora de labor fino. Y ahí empecé a preguntar, ¿mi mamá era profesora de labor? Sí, sí, mi hermano es el mayor tan sarmiento, me dice, yo tengo, de la mami con detrejo viejita hasta la matra, dice, este es el ojo de vaca y esto y esto, me dice, tiene el poncho de mi papá de la Neguanaco finito y lava. Y enseñaba, dice, doña Dominga no le cobraba a nadie, en el campo estaba. Vio que la gente antes, ahora son las ruecas diferentes, los telares, pero en aquellos tiempos ataban con soga nomás. Y yo más o menos me acordaba que mi tía, una tía me crió en Sierra Nevada, que yo tenía una estancia, y me sabía tener parada un tambor alcanzando el elba y el sol. Y cuando yo empecé por ahí, andó una señora que yo fui un poquitos días, y me dice, pero vos sabés, más o menos me acordaba. Cuando fui, yo le digo, no, dame un pedacito de lana, le dije, a ver, si no, dejame que si yo sé, le dije, yo aprendí sola. Porque en el campo, ¿a quién me iba a enseñar? Se había andado juntando los pedacitos de lana, y un día me dice mi papá, porque mi hermano dice, ¿cómo se entretiene la Josefa con el helado? Y dice, nosotros sabemos estar espiando, dice, hila, hila, dice. Y mi papá dijo, cuando esquile, le voy a sacar un vellón de lana para que hila. Así que, y yo hacía aguja de palo, entonces papá me hizo unas agujas de alambre, y con eso aprendí a tejer, las medias se arman con cuatro agujas, y se saca con una. Yo armó con tres, y sacó con una, porque yo aprendí sola, sí.